Mucha actividad en el registro de votantes, 800 mil personas ya han votado en San Diego. Así es, Marco. Bueno, Claudia Buccio nos va a contar ahora cómo la oficina de registro electoral está verificando las boletas, verificando que sean legítimas. Veámos. Sí tenemos voz y nuestro voto sí cuenta. Decenas de choferes se forman para una entrega sobre ruedas y el mismo tráfico se ve entre personas que quieren votar en persona. No estoy segura si voto por correo, si mi voto va a alcanzar y si va a contar o no. Estoy más segura votando en persona. A esto se le suman los 126 sitios de entrega de boletas electorales. Todo lo hice en casa, lo llené, pude estudiar todas las proposiciones, todos los candidatos. Según la oficina del registro electoral, en el condado de San Diego hay más de 1.9 millones de personas registradas para votar. Durante este periodo de votaciones anticipadas, un 41% ha emitido su voto. Estamos hablando de más de 800 mil personas. Pero, ¿qué sucede con su boleta electoral una vez que la entrega? Trabajadores en el registro electoral, ahora equipados con cubrebocas y guantes, revisan cada una de estas boletas. Esa firma se compara con las firmas que tenemos aquí en el registro, que son las firmas con las que originalmente llenaron el formulario. También existe la firma que está documentada en su licencia de conducir y está su número de seguro social. Si hay algún error, se le avisará. Se les está dando la oportunidad de verificar esa firma antes de la elección y tienen hasta el 1 de diciembre para hacerlo. El 93% de estas 800 mil boletas electorales ya fueron verificadas. Ya pasa al proceso de sacar la boleta del sobre y prepararla para que la boleta sea contada en el primer conteo que se da una vez que la elección se cierra. Si usted desea votar en persona, lo puede hacer en la oficina del registro electoral y a partir del 31 de octubre puede ir a su casilla designada. Ya sea que haya emitido su voto por correo o también que haya traído su boleta electoral físicamente a la oficina del registro electoral, a una de las casillas que están disponibles alrededor del condado de San Diego, usted puede ingresar a la página votesd.com. Ahí busca la opción de en dónde está mi boleta. Así usted podrá arrastrar desde el momento en que entrega su boleta hasta que llega aquí a la oficina del registro electoral. Ese es mi reporte desde Crony Mesa, Claudia Bucio, Noticias Univisión Regional. Los residentes del Distrito 7 de la Ciudad de San Diego elegirán regidor. El Distrito 7 incluye Linda Vista, Mission Valley, Allied Gardens y Del Cerro. Raúl Campillo es el demócrata en busca de ese puesto. Es abogado actualmente para la Ciudad de San Diego.